La vacunación continúa como un tiro en Ceuta y revalida su título como pionera en inmunización a nivel nacional, desde que hace unos días comenzó con los menores de edad. Estamos ya nacidos en el año 2005, llamándolos, incluso vamos a empezar el 2006 en estos días, y bueno, estamos teniendo una respuesta en principio positiva de llamamiento. En las últimas semanas se ha convertido en el grupo que más preocupa al detectarse entre ellos gran parte de los contagios. Por ello, la mayoría de estos jóvenes se encuentra totalmente concienciado. Lo principal va a salvar a nuestros padres. La verdad, yo me he vacunado y he decidido vacunarme porque yo salgo mal a la calle, estamos en la edad y todo eso, y prefiero, la verdad, salvar a mis padres y a mi familia. Toda esta situación está siendo bastante mala para todo el mundo y pienso que así podríamos salvar millones de vidas. Creo que es lo mejor para toda la población. Al tratarse de menores de edad, deben ir acompañados de los padres, así como de un consentimiento firmado al respecto. Y es que las familias se perfilan como un pilar fundamental. Que la familia colabore, que los padres colaboren en ello y que sensibilicen a los padres, a los hijos, de la importancia de vacunarse y de tomar las medidas, porque los hijos luego hacen lo que ven. Bueno, yo creo que eso es una cosa que nos atañe a todos, yo creo que todos tenemos que animar. Si hemos llegado hasta aquí, llevamos año y medio sufriendo, yo creo que tenemos que terminar ya esto de la mejor manera posible. Sí, sí, le hablé desde un principio, que cuando me llamaron y eso, ya les dije que están llamados para la vacuna y no tenían ningún problema, porque se ha vacunado el padre, me he vacunado yo. Ha sido de verdad que en casa se le inculca un poquito, que es lo mejor para toda la población, que estén todos vacunados, y ella ha decidido, le hemos preguntado, ella ha decidido que sí, que se quería vacunar. La consejería recuerda a las familias que inscriban a los menores en la plataforma habilitada por la Ciudad para la Vacunación. Además, apuntan desde Sanidad que la recepción en menores está siendo igual o mejor que entre la población adulta y hasta ahora apenas se han detectado efectos secundarios.